Hemos iniciado desde el día de hoy, en la mañana, desde las ocho de la mañana, con el trabajo de limpieza de las dos ciclovías emergentes que iniciarán desde el día de mañana, la parte de la señalética. Vamos a instalar en las dos vías que son emergentes, que es la longitudinal, la transversal, la una que vendrá desde la Canón Diego Ramos y conducirá hasta el mercado mayorista. Y la otra ciclovía que es desde la avenida 9 de octubre y Juan Montalvo que conduce hasta la una. Y estos dos ejes principales de acá de la ciudad serán implementadas las dos ciclovías emergentes y estamos haciendo los trabajos primero de limpieza. Y mañana haremos ya el tema ya de la señalética y la colocación de dispositivos de seguridad en este tema de ciclovías. La curva a la derecha para coger la Milton Reyes y ahí ellos ya se van. Entonces, es seguro esto. Primero por la carga de allá que es mínimo. Como no es directo, entonces no va, no hay ni velocidad. Claro, y aquí se hace una escuadra y se va al frente. ¿Ya? ¿Y de ahí ya bajamos? Milo. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer un recorrido de por dónde van las ciclovías emergentes y tal vez las principales. Muy agradecido por todas las personas que me han invitado y espero que se sumen más a esta iniciativa. Y aprovechemos, aprovechemos de que ya hay iniciativa, ya hay todo lo necesario para que pueda, se pueda hacer las cosas bien. Una de las calles que vamos a hacer ciclovía es la avenida Canónigo Ramos. Me informaron que la próxima semana ya van a empezar a pintar. Esperemos también la gente nos apoye en esto y sobre todo nos peten. Nos peten para que esto tenga frutos y podamos salir adelante. No, 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 no. No, 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 no.